Shalom Y con él comienzan los Los 10 días de arrepentimiento Son días en que nos esforzamos en buscar Y rebuscar en nuestra conciencia Por si queda algo por reparar Y que esté en nuestras manos El poder hacerlo Ya sabemos que el ayuno no sirve de mucho Si no va acompañado De las mejores intenciones Y estas tampoco sirven de mucho Si no tienen un plan claro De reparación de los daños causados Y estemos dispuestos Por supuesto a llevar a cabo Este plan Teníamos todo el mes de Elul para hacerlo Teníamos los 2 días de Rosh Hashanah Por si habíamos olvidado algo Pero a veces son tantos o tan enrevesados Los errores que hemos cometido Que necesitamos un poco más de tiempo Tal vez ahora sepamos aprovecharlo Shana Tovah Umetuka